MNNNNNN MNNNNN Mucho gusto a todos los radioescuchas Mi nombre es Aldair Miranda Lorenzana Igualmente de la Escuela Normal Rural Matumaxat Se trata de una situación emergente Porque la Escuela Normal Rural de Matumaxat Como en general el normalismo Ha sufrido una cometida Desde la inercia neoliberal Que considera que este nivel Y estas organizaciones Especialmente la FEXUM La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México Le estorban para sus proyectos Pero en particular Nuestros compañeros de la Escuela Normal Rural No han visto Un momento de respiro Desde que se generó Esta suerte de malversación Y difamación A partir de la muerte De un normalista a manos de sus propios compañeros Imagínense, a eso recurre el Estado Para generar condiciones y justificación Para cometer la represión Y hoy los compañeros cuentan ya Un segundo día De agresión intensa Por parte del gobierno de Manuel Velasco Cuello Ese Manuel Velasco Cuello Que aparece ahora Trajeado y abrazado De Ricardo Monreal Este que pactó También con López Obrador Para sobrevivir Y trascender Hacia el sexenio De AMLO Todavía sin tomar posesión En la presidencia Parece ser que insisten En limpiar el camino De organizaciones Que estorban Al proyecto neoliberal Tenemos a nuestros compañeros Y les pedimos Que nos hagan una descripción De lo que está ocurriendo No sin antes Agradecer al espacio De nuestra voz radio Por habernos aperturado Este espacio Para la denuncia De nuestros compañeros Está en la producción Nuestro compañero Israel Java Y José Manuel Muchas gracias compañeros Adelante compañero Aldair Por favor Si pudieras explicarle En nuestro auditorio Cuáles son las condiciones En las que hoy atraviesa La escuela normal rural De Matumaxá, Chiapas Si efectivamente Nosotros somos Este de la escuela Normal rural rural De Matumaxá Perteneciente a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas De México Antes de que nada Queremos este Hacerles refrendar El apoyo A nuestros compañeros De la UNAM Que ayer Hace dos días Igual tuvieron una Represión Por grupos borriles De igual manera Este No nos hacemos Indiferentes a su lucha Porque la lucha De ellos Es la lucha de todos Porque todos Buscamos Lo que es Este El artículo Tercero Educación laica Gratuita Y obligatoria Pero de igual manera Nosotros como estudiantes Como normalistas rurales Hemos sido hostigados Difamados Y reprimidos Por el mismo gobierno Tanto federal Como estatal Un claro ejemplo Un claro ejemplo Se ve el día de hoy Cuando compañeros Este Que solamente Protestaban Por la liberación De nuestro profesor El maestro Conrado de Jesús Borrán León Quien es preso Político En el En el reclusorio De la mate En Jiquipila Chiapas En Cintalapa Chiapas El este El profesor Pues es un preso Político De igual manera Hay órdenes de aprehensión En contra de compañeros De la misma base estudiantil ¿Por qué? Porque Ha causado Difamación Y hostigamiento El mismo gobierno Por los medios De comunicación Como este Levisa Como este Vía Azteca Donde hace mención Que no solamente En Matumaxá Sino en las normales Rurales Aplicamos novatadas Para nuestros compañeros De nuevo ingreso Y queremos Hacerle mención A todos los radioescuchas Que En ninguna de las normales Rurales Aplicamos novatadas En ninguna de las Normales Rurales Agredimos a nuestros Compañeros De nuevo ingreso A A Si mismo Nosotros Como normalistas Solamente Buscamos la conciencia Del mismo pueblo Buscamos que El pueblo tome Esa conciencia Que ha perdido Esa lucha Que se ha dejado Este En gran parte Pero Por eso mismo Hemos sido hostigados Y hemos sido difamados Por parte de Del gobierno Tanto el federal Como el estatal Ya hacemos mención Pues que Manuel Velasco Cuello Toma otra vez Posesión De la gobernatura Y con ello Vienen las represiones Solamente nosotros Pedimos El alto hostigamiento A la misma normal El alto hostigamiento A las normales rurales El cese a las represiones Porque lo único que queremos Es la solución Lo único que queremos Es que Toda la sociedad Se desmienta De eso Que el gobierno Ha hecho mención Que en las normales rurales Y en Matumaxá Hacemos novatadas Queremos hacer mención Que nosotros Nunca aplicamos Ningún tipo de agresiones A nuestros compañeros Queremos ya El cese Al hostigamiento Queremos que se libera Nuestro maestro El profesor Conrado de Jesús Borrán León Que es un preso político Cuando los verdaderos Asesinos Los verdaderos Maleantes Están fuera Y estuvieron En un sexenio Y han estado siempre Robando al país De igual manera Queremos la exhortación A que se Las carpetas de investigación Que está abiertas A cinco compañeros De la base estudiantil De Matumaxá ¿Por qué? Porque nosotros No aplicamos novatadas No somos asesinos Y por eso Queremos que la sociedad Se entere Y hacer mención La difamación Que hacen los distintos medios Hacia la normal Y hacia los estudiantes No solamente A Matumaxá Sino a toda la federación José ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que dio lugar A esta difamación? ¿Y qué hay en alrededor De esta mal llamada novatada? Lo de antemano lo sabemos Y decimos A propósito De lo que estaba ocurriendo En la UNAM Que quienes hacen Las novatadas En el Instituto Politécnico Nacional Y en algunas preparatorias De la universidad Son los porros Son los porros Los que reciben A los jóvenes Los agreden De mil maneras De mil maneras Y son los porros De la FED De la UDED En el Poli Son los porros De 3 de marzo De Vallejo Son ellos los que extorsionan Y les aplican Ese tipo de medidas A los jóvenes ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué nos puedes decir Al respecto, José Iván? Muy buenas tardes Como estudiante De la Escuela Rural Mactumaxá Me siento muy orgulloso De pertenecer A Hacienda Normal Orgulloso Porque Nos crean en conciencia Nos enseñan A ver Realmente Cómo está el país En ningún momento Por parte De compañeros De la base estudiantil O maestros Nosotros somos golpeados En ningún momento Sabemos de dónde venimos Sabemos hacia dónde vamos Como trabajadores campesinos Como hijos de campesinos Que prácticamente Las normales rurales Fueron creadas para eso Para albergar hijos de campesinos Prácticamente Lo sucedido Pues a nosotros Como estudiantes Practicamos Ahora sí que Trabajo del campo Trabajo ya sea El internado Que tenemos Prácticamente alberga A hijos de campesinos Como dice mención Trabajamos el campo Sembramos milpa Sembramos tomate Cosechamos Chiles Tenemos animales De igual forma Tenemos lo que es Gallinas Conejos Que prácticamente Nosotros nos sirve Como Para el alimento propio Nosotros alimentamos En esa En nuestra escuela En nuestra alma mater Lo que es Nuestro consumo propio De igual forma Cuando nosotros Cosechamos Lo que es el tomate Pues prácticamente Salimos al pueblo Donde se encuentra Establecida Nota normal Que es Plan de Ayala Nosotros presentamos Y de igual forma Socioculturales Donde prácticamente Como docentes Vamos para eso Tenemos que Hacer Ver Pues lo que en verdad Nos enseñan En una normal rural Pero en ningún momento Hago mención Como estudiante Que de igual forma Supuestamente Como lo llaman Los medios De comunicación Ya sea Televisa Teba Presente Porque prácticamente A lo que ha causado Ahorita El estado Pues Es cerrar la normal Que en el 2003 De igual forma Quisieron cerrar Mactumaxá Donde Se encontraban Padres de familia En ese entonces Padres de familia Heridos Compañeros heridos Lo mismo que pasó El día de hoy En la tarde Pues igual El gobierno Nosotros Nos manifestamos Para la liberación Del director Nuestro director Que pues De igual forma Él no tiene nada Que ver En contra De lo que están Haciendo Saber El gobierno Que pues Ellos se andan Buscando Una forma De cómo será La normal Que lo que hicieron Hago mención otra vez Que en el 2003 Pasaron por una situación Igual Una represión Que de igual compañeros Salieron heridos El día de hoy Veinte compañeros Están heridos Cinco compañeros Están heridos De gravemente En el hospital Y pues Nosotros como normalistas Queremos Poner un alto El lastigamiento Porque a partir De las normales rurales Pues En ningún momento Nosotros Venimos a Hacer novatadas Como hizo mención El compañero ¿Quién los atacó El día de hoy? El día de hoy Pues Alrededor de De la una de la tarde Los compañeros Se encontraban Ahora sí que Manifestándose Para la liberación Del Del director Y de los cinco compañeros De orden de pensión Donde pues Las fuerzas Policíacas Pues llegaron A desalojarnos Sin tomar en cuenta Que también El día de hoy Habían padres de familia Niños que No tienen nada Que ver Llegaron a la normal A llenar de gas Sin importar Los que estaban presentes Lo que pasó En el 2003 Nosotros como normalistas No queremos Que Que llegue a suceder Otra vez Lo del 2003 No queremos Volver a pasar eso Porque es algo Que pues Como normalistas Rurales No deseamos Que otra normal rural Como la fue La del Mesh Hidalgo Que fue en el 2003 Fue cerrada No queremos Que las normales rurales Desaparezcan Porque ha albergado A hijos de campesinos A lo largo de la historia Es decir Hoy fue atacada La normal O sea La atacada Los manifestantes También atacaron A la normal Estaban en la zona De la normal Este Si De igual manera Los compañeros Como me hizo mención Se encontraban Manifestando Pero cuando Las mismas fuerzas Policíacas Tratan Desalojaron Y hicieron Una persecución A los mismos compañeros No solamente A compañeros Igualmente Habían organizaciones Sociales Pares de familia Desde que está La problemática Los padres de familia Se han encontrado Ahí No se hacen Indiferentes Porque saben Que ahí están Sus hijos Y velan Por el futuro De sus hijos De igual manera Hijos De hermanos De compañeros De la base estudiantil De igual manera Hacía presente La federación De estudiantes Campesinos Socialistas De México Y pues Fue una persecución Porque los compañeros Llegaron a manifestarse Y las fuerzas Con gases lacrimógenos Desalocaron Y persiguieron Hasta la entrada De la normal A los compañeros No hubo uso De armas de fuego Pues hasta Se tiene conocimiento No hubo tales Pero este Los gases lacrimógenos Iban directamente Al cuerpo De los compañeros Donde le hicieron Heridas Tanto en En piernas Como en brazos Importales Es decir Los proyectiles Que contienen el gas Los utilizaron Como proyectiles Para herir directamente Exactamente Recordamos Que ha habido Compañeros estudiantes Que han muerto Precisamente Por ese tipo De proyectiles Eso fue lo que Ocasionó la muerte Del compañero De economía Durante el desalojo De San Salvador Atenco Y en esta ocasión No fue excepción Utilizaron de ese modo Los gases lacrimógenos Como proyectiles directos Al cuerpo De los manifestantes Exactamente Hubo un compañero Que perdió la vida En todo esto Del asunto De la supuesta Novatada ¿Por qué murió Este joven? ¿Cuál es la causa? Pues bueno Cuando se entra A la normal Se hace mención Que dice el compañero Pues Que nosotros Practicamos Lo que son Labores agrícolas Porque nosotros Manejamos cinco ejes Los que es El deportivo Cultural Módulos de producción Y académico En esos ejes Nosotros los practicamos Y hacemos Que los compañeros De nuevo ingreso Introduzcan A los Ejes Que van a ejercer Durante los cuatro años El compañero Pues Por distintas razones Tal vez de salud Hacemos mención Que se les Pide A los compañeros De nuevo ingreso Un certificado médico Pero Como tal No se les hace Una valoración médica Solamente Ellos Piden el certificado médico Pueden hacer En alguna clínica O en una farmacia Y Y el doctor Pues Con la inteligencia médica Pues no hace Un estudio Correspondiente Al compañero Y Pues No se sabe Con exactitud Si el compañero Pues tal vez Este ya Se encontraba Grave de salud Y por no querer Este dejar La misma La misma institución Este No manifestó Los síntomas Hasta el momento Pues que ya Se sintió Mal Y pues ya No supo No supo Que hacer Pero Nosotros Desde ese Entonces Siempre Hemos estado Atendiendo Tanto a la familia Como cuando Cuando sucedió La muerte Nosotros solicitamos De ley La necroxia Que se hace Pero la fiscalía General Dijo Que no era No era de importancia Porque el médico Les murió El joven Exactamente No hay Han mentido El mismo fiscal Y de igual manera Hicieron Este Declaraciones Compañeros Que estuvieron presentes Y no fueron Tomadas en cuenta Que quiere decir Que ha mentido El mismo fiscal Y ha guardado Información Que se ha brindado Para el mismo Esclarecimiento Nosotros como normal No estamos Este En contra Que sea un esclarecimiento Es más Hemos pedido A las autoridades Que investiguen El caso Porque ya no queremos Seguir en la misma Difamación Que los mismos medios De comunicación Sigan difamando A la normal Exhortamos Tanto a la fiscalía General del estado Como a los que Convengan en este caso Que hagan el trabajo Que hagan la necroxia De ley Que se le ha aplicado Al compañero Y de igual manera Se tomen en cuenta En la carpeta De investigación Los testimonios De compañeros Que estuvieron presentes Es decir El compañero Realizó Un esfuerzo En el trabajo De campo Que ustedes hacen Porque ese trabajo De campo No es únicamente Para enseñanza Sino para autoconsumo Ustedes tienen que producir En los campos Con los que cuenta La normal ¿Es correcto? Eso lo estamos Entendiendo bien Si El compañero De igual manera Todos los compañeros Que están en primer año Hacen las labores Que pues Hace mención El compañero Las normales rurales Son para abrigar A hijos de campesinos Y sabemos Que si somos hijos De campesinos Debemos de saber Labrar la tierra De cultivar Lo que produce La tierra Y eso es lo que Hacían los compañeros Solo cultivaban Lo que en la misma Normal se produce De igual manera Hacían las actividades Deportivas De igual manera Actividades culturales Danza Bailes folclóricos Todo de una manera Organizativa Y a tiempos Para que los compañeros Tuvieran descansos Apropiados ¿Esa normal Es internado? ¿Ustedes están internos Dentro de la normal? Para hacer mención A partir del 2003 Pues prácticamente La normal fue Ahora sí que fue cerrada Por un año Donde pues La normal contaba Con Internado Internado Pero era Era de hombres A partir del 2003 Pues Ya se convierte En una normal mixta Pero pues En sí Hasta ahorita Las fechas No es una normal Bueno Un internado Un internado Ese internado fue Ese interrumpido En el 2003 Sí Hasta eso Pues ahorita Nosotros Como Como Macto Maxar Pues hemos Estado De igual forma Peleando Pues que el internado Regrese Porque prácticamente Se reciben beneficios ¿Y qué número De matrícula Hay en Macto Maxar? ¿Cuántos estudiantes? Después del 2003 Pues la matrícula Era de 60 Por academia Año con año Pues va Bueno Cada 4 años Va incrementando 30 de matrículas Ahorita la matrícula Que tenemos Es de 120 120 Mixta Entre Hombres y mujeres Hombres y mujeres Y esos 120 A esos 120 Se les dan alimentos Dentro de la normal Tenemos Tenemos lo que es Tenemos lo que es el servicio Del comedor Donde los compañeros Tienen lo que es El desayuno La comida Y la cena De igual manera Los compañeros Hombres Pues estamos Dentro de Dormitorios Y estamos nosotros Peleando para que Que el internado Que el internado Se vuelva a restablecer En la normal Que fue arrebatado En el 2003 Es decir Para alimentar A 120 compañeros Diariamente Tres veces al día Ustedes Si tienen que producir Los alimentos Y eso les requiere Les reclama Tiempo y organización Desde luego O sea Tienen que crear Animales Tienen que Hacer producir La tierra Bueno Si nos llega un recurso Por parte del gobierno Del estado Pero pues Hasta eso Nosotros exigimos Ahora si que el internado Porque pues al igual Únicamente contamos Con desayuno y comida ¿Ese recurso es suficiente? No Es insuficiente Es insuficiente Porque nomás contamos Con desayuno y comida La cena pues prácticamente Sale de nuestro Compañeros Ustedes Valoran que la tendencia Del gobierno federal Y de Chiapas Es la de la desaparición De la normal Por los distintos Hostigamientos Por las distintas Difamaciones No solamente En Matumaxá Sino en todas las normales Rurales Y durante El largo tiempo Que se ha establecido La federación Desde el 68 Con el gobierno De Gustavo Díaz Ordaz El gobierno siempre Ha buscado la difamación La persecución Y el cierre De las normales Rurales En 2003 Golpearon a Matumaxá Y cerraron Almeche Hidalgo Este creemos Que el Y estamos Que el gobierno Ha sido base Para que las normales Rurales Desaparezcan Como se pueden Dar cuenta El asunto Es grave A propósito De que estamos A unos días De que se cumplan Cuatro años De la artera agresión Que sufrieron Los compañeros Normalistas En Ayotzinapa En Guerrero Los compañeros De Ayotzinapa Guerrero A escasos unos días Para que se cumplan Estos cuatro años Sin haber Esclarecido Los hechos Estamos a punto De llegar Y la La consigna Del poder Es aniquilar El sistema Educativo De las normales Aniquilar A los profesores Que se forman En este sistema Educativo Y abaratar La enseñanza A nivel De la producción De maestros Para que Sean sustituidos Paulatinamente Por un conjunto De profesores Que no necesariamente Generan Y desarrollan La vocación De enseñanza Entre sus estudiantes Ese es el caso Que ayer mencionábamos Aquí Muy claro De lo que está Ocurriendo A nivel Del ciclo De bachillerato De la UNAM En donde los profesores Ya no tienen Necesariamente Esa vocación De enseñanza Y en donde Es muy fácil Imponer Condiciones precarizantes Que alteran La relación Maestro-alumno Y desde luego No se diga General El proceso De aprendizaje Por parte De los estudiantes Vamos a pedirle A nuestros productores Un minuto De Tiempo De intermedio Y regresamos Para dar Conclusiones Al programa De denuncia Que estamos Haciendo Con nuestros Compañeros Normalistas Compañeros Si nos hacen Favor Un minuto Al público Les pedimos Que no se vayan Permanezcan Con nosotros Porque vamos A darnos tiempo También para comentar Un poco Lo que está Ocurriendo Lo que sigue Ocurriendo Hoy en la UNAM Con las asambleas Y lo que ya está Ocurriendo También en el Instituto Politécnico Nacional Tenemos información De lo que está Ocurriendo También con el Poli Un minuto No se vayan Permanezcan Con nosotros Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Estamos de regreso Que bueno Que bueno Que permanecen Con nosotros Vamos a dar Continuidad A la denuncia Que traen Nuestros compañeros Y José José Iván Y Que Puedes comentarnos Sobre los problemas Generales Que está enfrentando La FECSU Bueno A través de De que se crea La Federación De Estudiantes Campesinos Socialistas De México FECSU Que desde el año 1935 Pues Prácticamente Desde el primer Pliego Petitorio Que se empieza A meter Hacia favor De las normales Que pues Prácticamente En esos años Pues Se tenía Pues la necesidad De que los Los compañeros De De la base De las normales Tuvieran Tuvieran Un calzado Tuvieran Servicio A comedor Donde Desde el 1940 Pues las normales Empiezan a sufrir Represiones Persecuciones Tal caso Como lo ha sido La normal Del Quinto Sonora Que prácticamente Fue un compañero Desaparecido En los años Que empieza Ahora sí Que a fortalecerse La La federación De igual forma Hacer mención Que en los En el mil año 1968 Pues la federación De estudiantes Campesinos Soleste de México Igual Estaba presente Y organizando Pues cuando Fue la tragedia Del 2 de octubre Lo de Tatelolco Compañeros De la De la Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga Pues fue sufrido Por Ahora sí Que por Por balas Del mismo Gobierno Del estado De Michoacán Donde el compañero Pues se Se encontraba En coma Donde pues ahorita Se está Ahora sí Que recuperando Pues al igual Se encuentra Con problemas Todavía De Personales Pues De igual forma Como Como normal Rural Vanguardia De igual forma Surgió una Problemática Donde prácticamente Querían ya Darle cierre Hacia Hacia ese Normal Como igual forma Lo tuvo la normal Del licenciado Benito Juárez Panota Tlaxcala Y Ahora sí Que Hay muchas personas Que en su dado Momento A lo largo De cuatro años Quizás no tengan Noción O el conocimiento De lo que pasó Lo del 26 y 27 De septiembre Ya casi cuatro años De la desaparición Forzada De los compañeros De De la escuela Normal rural Raúl Esidro Burgos De Ayotzinapa Guerrero A cuatro años Casi De que los padres De familia Junto con La federación Sigue en busca De ellos Sigue en busca De justicia Sigue en busca De ahora sí Que de la exigencia De las cuatro líneas De investigación Que los peritos Argentinos Pues dejaron Que prácticamente La PGR No quiere dar A Seguimiento Pase a esa investigación Esas son las problemáticas Que como Normales rurales Tenemos Y pues Hasta eso Queremos decirle Al gobierno Que no vamos a temer Pase lo que pase Las normales rurales Van a existir Ya dice nuestra frase Mientras la pobreza Exista Los normales rurales Tendrán razón de ser Y así va a ser Nosotros Vamos a seguir luchando Porque queremos Crear conciencia En su dado momento Como lo hizo Lucio Cabañas Y hacía su frase La de Ser pueblo Hacer pueblo Y estar con el pueblo Es la única Consigna que nosotros Seguimos Crear conciencia De los pueblos Más marginados Que para eso Nosotros Tenemos una conciencia Hacia la realidad No diferente Sino que vemos La realidad De lo que está pasando En el país Tanto como educación Tanto como pobreza El país Se viene abajo A partir de los sexenios Y hasta eso Nosotros Nos vienen a llamar Vándalos O De otra forma Pero nosotros Nos preguntamos Vándalos ¿Por qué? Vándalos Por pedir justicia Por exigir Nuestros derechos Quizás por eso El gobierno Nos toma Como una piedra En el zapato Pero mientras Nosotros vemos Una injusticia Nosotros vamos A seguir manifestándose Vamos a seguir Alzando la voz Porque para eso Estamos Para crear conciencia Y no vamos A parar Hasta que el pueblo Tome conciencia En realidad Porque no únicamente Es el estado De Chiapas Sino en toda La república Mexicana Hace falta Crear conciencia En los pueblos Más marginados Donde prácticamente Televisa Pues son los que Gobiernan Porque se dejan Se dejan llevar Por los medios De comunicación Que ni siquiera Dan Dan información Verídica O como en verdad Pasa Porque en ningún momento Nosotros como normalistas Ha pasado El caso Ayotzinapa En las televisoras Nunca vamos a ver Hijo de un gobierno Que haya desaparecido En ningún momento Nosotros Vemos eso Sino que vemos Siempre en contra De los estudiantes De igual forma Como lo pasó La UNAM Donde el grupo De porriles Que prácticamente Fue De misma forma Como 1968 El 2 de octubre Es lo mismo Que viene haciendo El gobierno Ya querer callar A esos estudiantes Cuando nosotros Vemos que las injusticias Sigue Hacia el país Nosotros vamos a seguir Alzando la voz Adelante Adelante Aldaí Por favor Este Si No solamente Es Matumaxa Es toda la federación De estudiantes Campesinos Socialistas De México La que ha tenido Hostigamientos Difamaciones No solamente En este año Durante La época Que ha Presentado La misma federación No solamente Es Matumaxa Está La situación De los compañeros De Aguilera Durango Que de igual manera Se les acusa De novatadas Los compañeros De San Marcos Las compañeras De Tamazulapa La federación En sí ¿Por qué? Porque el mismo gobierno Pues desde años atrás Ha querido desaparecer A las mismas normales Y no solamente A las normales Ya estamos viendo El caso Pues de los compañeros De la UNAM Donde quieren hacer Lo mismo De que hicieron Quieren seguir Con las represiones Estudiantiles Para que el mismo estudiante Ya no Cree esa conciencia Y se quede En el conformismo Este De igual manera La situación Que ha causado Con el El gobierno federal Enrique Peña Nieto Que viene a entregar Un país En bancarrota Un país Que lo ha dejado Prácticamente En la miseria Y nosotros Seguimos en el reclamo En el reclamo De nuestros 43 compañeros De Ayotzinapa A nosotros No se nos olvida No nos vamos a olvidar De ninguna represión De ningún hostigamiento De ninguna desaparición Forzada No aunque sea compañero De normales rurales Compañeros De estudiantes Con el simplemente Hecho de ser estudiantes El gobierno Busca la manera De reprimirnos El gobierno Busca la manera De no hacer Lo que El artículo Tercero emana El derecho A una educación Laica Gratuita Y obligatoria Ni lo que El artículo Sexto También dice Que tenemos Derecho A una manifestación Al derecho A manifestar A nuestra Libre expresión Porque nosotros Como estudiantes Tenemos derecho A expresar Nuestro sentir A expresar Que la sociedad Se entere De lo que hace El gobierno Que no brinda La educación Tal cual es Que solamente Hostiga y difama A los estudiantes Y los reprime Y hasta El caso De desaparecerlos Como ocurrió Con los 43 compañeros Y de asesinar A sangre fría Como lo hizo En Tlatelolco Por eso Hacemos la exhortación A todo el público A toda la sociedad Que siga la lucha No solamente De los normalistas Rurales No solamente De la federación Sino de todos Los estudiantes Que se unan A la lucha Porque la lucha Es de todos Y para todos Nos interesa Destacar Tres cosas Primero La denuncia De nuestros compañeros Se enmarca En el contexto De esta emergencia De estudiantes En la UNAM A unos días De que se conmemore El cuarto aniversario De la desaparición De los 43 Normalistas De Ayotzinapa ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir Con esta emergencia? ¿Y cuáles son En todo caso Sus orígenes? ¿Y hacia dónde Creemos que puede Caminar esto? Miren Vamos De lo particular A lo general Aquí Nosotros nos permitimos Leer esta denuncia Que construimos A partir De nuestras organizaciones Dice Denuncia urgente Ante la Asamblea General Politécnica Al creciente Movimiento estudiantil Y ante la opinión Pública Como parte De la emergencia Estudiantil juvenil Que se está articulando En diversas escuelas De educación media Y superior En respuesta A la agresión Porril Contra los estudiantes De la UNAM Los jóvenes estudiantes Del Instituto Politécnico Nacional En particular De la vocacional 10 Se encuentran Celebrando asambleas Para incorporarse Al movimiento Con sus propias demandas En respuesta La directora Del plantel Miriam Paz Guzmán Ha comisionado A Salvador Esteban Navarrete Para hacer llamadas Telefónicas A los padres De los estudiantes Movilizados Sentando con ello El precedente De la identificación De los jóvenes Inconformes En una vocacional Conocida Precisamente porque Abundan los grupos Porriles Es la vocacional Que se encuentra En las inmediaciones De Aragón La Carlos Vallejo Márquez Una de nuestras Hermanas Enfermeras Que forma parte Del colectivo De enfermeras Operativas De CEDESA De CEDESA Así como De la asamblea Nacional De enfermeras Y enfermeros De México Es la madre De uno De los estudiantes Veladamente amenazado Por la directora De la vocacional 10 Ingeniera química Miriam Paz Guzmán Quien se caracteriza Según dicho De los propios estudiantes Por su conducta Autoritaria Y la corrupción Hacemos responsables De la integridad física De los jóvenes estudiantes De la vocacional 10 Al cuerpo directivo De dicho plantel Exigimos la atención Y solución inmediata De las demandas De los jóvenes estudiantes Así como El cese de la persecución Y violencia En su contra Combativamente C.O. CEDESA Y ANEM Este comunicado Fue dirigido Por principio A la AGP Asamblea General Politécnica Y aquí tenemos Ya un mensaje Del tweet De la AGP Que ya lo subió Y que se adhieren Naturalmente A la denuncia Que se está haciendo Y Es importante Señalar Que la emergencia Y la inconformidad De los jóvenes Que no se nos olvide Está comenzando Por el nivel Medio De la educación superior Por el ciclo De bachillerato Ahí es donde Se encuentran Los problemas Más agudos A nivel de la educación Superior No por nada Están comenzando A saltar por ahí Los pliegos De demandas Específicos Hoy los jóvenes Dicen De la escuela Del CECID Díez Carros Vallejo Márquez Lo conozco Al dedillo Porque allí Se hizo técnico En herramientas Mi querido hermano Miguel Ángel Y después pasó A la ECIME Y después Hizo una carrera En la Escuela Nacional De Ciencias Biológicas Mi hermano Me narraba Con una estampa Muy clara El accionar De los porros En esa vocacional La 10 Es una escuela Repleta De porros Y es una escuela Que de por sí Tiene a los muchachos Encasillados Orillados Perseguidos Porque Toda la zona De la parte De Aragón Es una zona Que se convierte En una boca de lobo A la hora En que los estudiantes Salen de clases Y aquello se pone En un campo En una tierra Sin ley Y todos los estudiantes Son víctimas De cualquier cantidad De abusos Tanto de los porros Como de los asaltantes Y también De los cuerpos policíacos Esto es muy importante Señalarlo Conocemos muy bien El caso De la Carlos Vallejo Márquez Por eso fue Que inmediatamente Movimos nuestros contactos De compañeras Enfermeras Y desde luego Que coberturamos A nuestra compañera Y no estamos dispuestos A dar el nombre De la compañera Porque puede ser El hijo de la compañera O cualquier hijo De cualquier trabajador El que esté siendo sometido En estos momentos A la represión La propia directora Está amenazando A los estudiantes Y les está Diciendo bien claro Que los tiene ubicados Hay de la ingeniera De la ingeniera Miriam Paz Guzmán Que se le ocurra Soltar a los porros O incluso expulsar O dañar O dañar a nuestros compañeros Estudiantes Porque entonces Muchas organizaciones Vamos a ir Contra de ella Empezando por El pronunciamiento Tan importante De la AGP Que ya nos hicieron llegar A través de su Twitter Esto es una parte Que está vinculada Con la emergencia estudiantil En el Poli Y luego entonces Empiezan a discutir El problema De las asambleas Y cómo llegar Y en qué sentido Llegar El día de mañana A la asamblea plenaria Que se va a realizar En la Facultad de Economía Suponemos que ustedes Tienen ya un calendario Para llegar a esa asamblea Porque va a ser muy importante Porque es una asamblea Interuniversitaria A propósito De este punto Queremos señalar Y nosotros Somos responsables Con lo que aquí afirmamos El de la voz Se hace responsable De las afirmaciones Que aquí se van a plantear Pero es muy importante Señalar Y decir a las cosas Por su nombre Miren ustedes Cuando Enrique Grau Ya sale ante los medios Y dice Que no va a renunciar Y que Andrés Manuel López Obrador Comienza a hacer declaraciones Al respecto Y señalar Que se trata De una gran conjura Y que hay alguien Que tiene mano negra Metida en la UNAM Y que hay infiltrados Esto nos dice Que hay una explicación De por qué movió A su alfil De la Universidad Nacional Autónoma de México Movió a Rosaura Ruiz La ex esposa del Pino La sacaron De la Facultad de Ciencias Y le crearon Una secretaría En el gobierno capitalino Con esto El grupo de Morena Crea una ficción De que no van Por la rectoría Pero nos parece Que la herida Que tiene el prigobierno Es grande Y está sangrando Por ahí Probablemente Algunos grupos Que todavía No toman Protesta En la presidencia De la república Ya estén pensando Que incluso Pueden tomar La rectoría De la UNAM ¿Por qué lo señalamos? Porque toda la camarilla Que dirige hoy La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De la UNAM Empezando por Arturo Chávez Y la propia directora De esa facultad Ayer andaban Paseándose Por la manifestación Con sus cuadros Formados Desde el CEU Y por ahí andaban Ya paseándose Y pensando Desde luego Que puede darse El asunto De golpear A Enrique Grau Y luego entonces Aquí la pregunta sería ¿Quién se beneficia Golpeando a Enrique Grau? ¿Qué grupo Se beneficiaría Intentando tomar La rectoría De la propia Casa de Estudios? Porque la conducta Que están desplegando Los consejeros universitarios Es inusitada Los consejeros universitarios De la Facultad de Derecho Conservadores Desde siempre Impulsaron la asamblea De la asamblea Salió el paro De la Facultad de Derecho Pero incluso Dejan ver La posibilidad De pedir la renuncia De Enrique Grau No se diga Si consejeros De otras escuelas Cuando se había visto Que los consejeros Estudiantiles universitarios Tuvieran esa vocación Esa vocación democrática El día de mañana Es previsible Y es una advertencia Para los compañeros Los jóvenes Que se están organizando Que peleen Por la mesa De esa asamblea Y intenten dirigirla Hacia sus propios causas Los consejeros universitarios Es decir Alguien desde luego Provocó la agresión Alguien desde luego Provocó y calculó En alguna medida La respuesta De los estudiantes Pero fíjense Cómo son las cosas Esa respuesta No premeditaba Que los grupos Estudiantiles Del Instituto Politécnico Nacional Consideraran también Empezar movilizaciones Así como la escuela De Chapingo Y otras universidades En donde Imagínense Lo poderoso Que pudiera ser Un solo pliego De demandas De la educación superior En donde se incluyeran A nuestros compañeros De la educación normal A nivel general Del país Es decir Esta emergencia Que está ocurriendo Nos deja ver Porque Nos deja ver Que los jóvenes Parece ser Que no se van a conformar Únicamente Con pedir el castigo De los porros Y ahí quedó Fíjense Hasta dónde están llegando Las cosas Y qué Lógica tan inexplicable Alcanzan Hoy se da O se permite Sacar con hoja Membretada El grupo porril 3 de marzo De Vallejo Un comunicado Casi casi pidiendo Audiencia con el rector Y diálogo público Después de que el rector Le bajó Prácticamente Los calzones Al grupo 3 de marzo Y reconoció Que había grupos porriles Al interior de la universidad Y que desde estos micrófonos Dijimos Y si ya sabías Que habían grupos de porros En la universidad ¿Por qué negabas La existencia de los mismos Desde siempre Y por qué ahora Que los reconoces Solo pretendes Que los vas a expulsar No señor Ustedes tienen que dar cuenta De cómo han utilizado Estos grupos porriles Quiénes son Quiénes los dirigen Y desde luego Que estos grupos No tienen cabida En ningún tipo de diálogo Lo que han hecho históricamente Contra los estudiantes Tiene que ser castigado Contundentemente No hay modo De escuchar Y darle apertura Para que estos grupos De porros Puedan expresarse Hoy Lo que ocurre En la universidad Nacional autónoma De México Puede adquirir Formas preocupantes E incluso inexplicables Pero nosotros Consideramos que no Todo tiene Una explicación Si es importante Saber dónde se originó La violencia Y quién la patrocina Pero también También es importante Señalar y preguntar ¿A quién le beneficiaría Que cayera Enrique Grau Y que cayera Bajo estas condiciones Y quién se aprovecharía De esa situación Dado que La agenda De los estudiantes Es mucho Muy amplia Y no Me parece Que hoy Las tareas Que tienen los estudiantes El estudiantado En general Son mucho más complejas Desde la última Gran huelga De hace casi 20 años Hoy los estudiantes Al señalar El asunto De las muertes De algunas estudiantes Como el caso De la compañera Del CSH Oriente Están ya señalando El problema De la violencia En el país Pero no cualquier violencia Cuidado No nos vamos a vestir Aquí de blanco Y nos vamos a rasgar Las vestiduras Pidiendo que cese La violencia En general Sino señalando Quién es el responsable De la violencia El responsable De la violencia Es y seguirá siendo El Estado mexicano En sus múltiples Formas organizativas Sea el gobierno De Manuel Velasco Cuello Sea el gobierno De la Ciudad de México Sea el gobierno De la UNAM Todos están involucrados En el asunto De la violencia Y junto con la demanda Del CSI a la violencia Se tendrá que pedir El desmantelamiento De los cuerpos paramilitares Que son los porros De otras formas organizativas Para administrar la violencia Y desde luego El regreso de los militares A sus cuarteles Pero eso lo dirán Los jóvenes De esta generación El día de mañana En la asamblea Lo que menos conviene Es que la asamblea Sea reventada Pero tampoco Tampoco Que los consejeros Universitarios Hoy con vestimenta De demócratas Intenten llevar Hacia donde es incorrecto Todo el caudal De inconformidad Que ya se está En este momento Articulando Parece ver Que da para más Si bien en algunas escuelas Como en el CCH Sur Los activistas Pelearon muy fuerte Para dar continuidad Al paro En otras Como en preparatoria Número 2 Hoy los jóvenes Ratificaron El paro indefinido Y así se están Ratificando En otras muchas escuelas Es evidente Que los estudiantes No se van a dejar Y no van a dejar De solidarizarse Con sus compañeros Es el mismo caso De los compañeros De la normal rural De Mactumaxá Fíjense Y este es el tercer punto Que quiero tocar Fíjense Lo importante De los ejes Con los cuales Ellos se forman Como maestros No estamos hablando Exclusivamente De formarse A nivel teórico En la academia Para los compañeros Es importante saber Cómo se siembra Un jitomate Una papa Cómo se da El proceso De su producción De su cosecha Es importantísimo Saber manejar Las herramientas Con las manos Es importantísimo El trabajo técnico El trabajo manual Ese trabajo Que se divisió Que se dividió Hace milenios Y algunos pensaron Que unos estábamos hechos Para el trabajo manual Y otros para el trabajo Intelectual Esto es mentira Y la educación En la escuela normal Nos está ratificando Y nos está diciendo Que el plan de estudios Que ellos tienen Son planes regionales Son planes locales Dado que a ellos En todo caso Les interesa más La reproducción De sus propias lenguas locales Que en último de los casos Comprender y masticar el inglés Eso a nadie le estorba Eso que les quede bien claro La cultura a nadie estorba Pero para fines prácticos Eso no es lo que necesitan Los normalistas Y luego entonces Está bien claro Que la reforma educativa Que pretende Estandarizar el conocimiento Es una basura Que solo sirve Para consumo neoliberal Los estudiantes normalistas Con sus planes de estudios Son más importantes Que nunca Por una elemental razón Porque la formación De los normalistas En México Sigue siendo muy importante Al nivel básico De la primaria Al nivel preescolar Y desde luego Al nivel de secundaria Ahí nosotros vemos Que es evidente Inmediatamente Nosotros vemos Cuando llegan Cuando llegan A dar clases Compañeros Que no tienen Una formación Normalista Comparados Con otros compañeros Aunque sean profesionales Es decir No cualquiera enseña No cualquiera Es capaz De explicar En palabras sencillas Cómo está conformado Un sistema complejo O un sistema simple Son nuestros compañeros Que se están formando En el sistema De la normal A nivel nacional En sus distintas vertientes Y nos parece A nosotros Que la denuncia Es importantísima No es cualquier cosa El joven Que murió En la normal Rural De Mactumaxac Es un caso Lamentable Pero también Señalamos Que hay otros Muchos jóvenes Que han muerto A causa de la violencia Directa Por el Estado Y ahí el Estado No se inmuta El Estado Es consciente De esto Y además Lo celebra Y lo continúa Haciendo Vamos a dar conclusión A la participación De nuestros compañeros Tienen la palabra Para hacer Una breve conclusión Y despedir Nuestro programa ¿Quién desea hacerlo? Adelante Pues este Para concluir Nosotros Seguimos rectificando Y vamos a seguir En la exigencia De que se libera A nuestro director El profesor Conrojo de Jesús Borrán León Que es preso político En el Amate En el municipio De Cintalapa Chiapas Donde El profesor Es considerado Un asesino Y desde aquí Decimos que los asesinos Están sentados En la silla presidencial Y siguen Reprimiendo Y difamando A todos los estudiantes Y a toda la sociedad De igual manera Exhortamos Y exigimos La cancelación De las cinco órdenes De aprehensión En contra de compañeros De la base estudiantil De Matumaxá Porque Nosotros Seguimos Y rectificamos Que no somos asesinos Que no practicamos Ningún tipo De novatadas Como así lo hace Llamar Televisa Tevia Azteca Que solamente Nos formamos En nuestros ejes Cuáles son El cultural Deportivo Módulos de producción Y académico De igual manera El alto Al hostigamiento Difamación Y criminalización En contra De las normales rurales Que se ha visto El día de hoy Claro ejemplo Compañeros Los 20 compañeros De la base estudiantil Fueron Fueron heridos Con gases lacrimógenos Disparados Hacia sus cuerpos Y cinco compañeros Están de gravedad En el hospital Queremos ya El cese A los hostigamientos Y represiones A los estudiantes No solamente A las normales rurales Sino A todos los estudiantes En general Como es el caso De los compañeros De la UNAM Que por grupos Por RILES Dirigido por los Por el mismo Estado mexicano Y por los mismos Dirigentes de la UNAM Han hecho Que los estudiantes Estén Pues se vean Acosados El acosamiento Hacia los estudiantes Ya se ha llevado Un grado máximo Y no esperemos Que haya una revolución Estudiantil Como se hizo En el 68 No la descartamos Y estamos nosotros Siempre en la lucha En la lucha social En la lucha popular Y desde aquí Refrendamos el apoyo A nuestros compañeros De la UNAM Exigimos de igual manera Ya cuatro años La desaparición forzada De los compañeros De la UNAM Que a pesar Que son cuatro años Vamos a seguir En la exigencia Vamos a seguir En la exigencia Y exhortamos A que los queremos Con vida Y de igual manera Ya no queremos Más represiones Estudiantiles De igual forma Queremos hacer El gobierno Tanto como estatal Y federal Que la Federación De Estudiantes Campesinos Socialistas De México Es una llama Es una llama Que no quiere encender Y que está próximo Y que si sigue golpeando A una de las normales Rurales La Federación Va a ascender Como lo hizo En los años Del 68 Queremos de igual forma Hacer mención A los compañeros De la UNAM Que no están solos Que la FECSUM Está en apoyo Con ustedes Que la Federación De Estudiantes Campesinos Socialistas De México Va a estar con ustedes Hasta la lucha Hasta la victoria Siempre Muchas gracias Compañeros Normalistas Y desde luego El grupo De Nuestra Voz Radio Que nos asiste A través De la producción Desde Israel Java Y José Manuel Y un servidor Les decimos A los compañeros Normalistas Desde luego Que estos micrófonos Están abiertos Para la denuncia Estos micrófonos Están abiertos Para ustedes Adelante Formas de contacto Con ellos Y díganos Cómo los localizamos Dónde los A ver por favor Cómo los localizan Nuestro Nuestro auditorio Para contactarles A ustedes Tienen una dirección De correo Tienen dirección De correo Página de Face Tienen Página de Face La página de Facebook De la Escuela Normal Royal Mactumaxa Así se llama Escuela Normal Royal Mactumaxa Ok Y Correo electrónico ¿No tienen un correo electrónico? Facebook Facebook Ok Entonces a través de Facebook Ok Muchas gracias Para que las personas De nuestro auditorio Que estén interesadas Se pongan en contacto Con ustedes Muchas gracias Muchas gracias A la producción Y muchas gracias A nuestro auditorio Y Acompáñanos Este es su casa Serán bienvenidos Siempre que así lo necesiten Hasta la próxima Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.